Seguimos aquí, preparando esta rica sopa. Yaui, ¿qué está haciendo en ella? Preparando la verdura. Yes, yes. Pipián. Pipián. Es zanahoria. A ver si le gusta la zanahoria. Vieja, el día que ella comía, sí. Le vamos a hacer esta sopita para que saborellen, vean lo que es bueno. Porque como yo bien pobrecito, me alcanzo a comprar, tal vez un poquito de comida. Porque uno que trabaja a veces se ve a palitos, no digamos que ellos están muy bien. Sí, no, porque no creo. Bueno, pero aquí andamos ya, después del día de la jornada de don Buki. Le toca andar aquí también con niña Daisy, viendo qué es lo que le hace. ¿A las once vino de trabajar? Va a salir luego. ¿A las once? Es que voy a abonar, fuimos los demás. Andábamos ocho, para cinco manzanas. Sí. 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 A las cinco de la mañana, ya le andamos dando. Y comienzan a... Dice el señor que desde ayer fue a dejar el abono. Le llevó la carreta a decirle que lo llevara. Allá la sentó en unos cuartones. Ajá. Y para que madrugáramos y queríamos salir luego. Ajá. Le dijimos, está buena, buena idea. Porque él no está esperando para que llegue la carreta con el abono para empezar. Sí, cuesta. Ajá. Va a decirle a la amiga, chila, ya me pedí, le pléstame a cuchar. A cuchar. A cuchar. A que sí va. Los abuelos. Ajá. Gracias ahí a la linda amiga, verdad. Y un saludito ahí para la amiga Mari Ramírez Mendoza, parece que era, va. Saludito ahí. Saludito ahí. Saludito ahí. Porque dijo que usted no la saludaba, dijo. Pues como expliqué a mi hija, no le había puesto el nombre al número de ella. Pero ya después nos acordamos y ahí le pusimos, la agregamos. Porque como a veces a uno se le olvidaba. Ajá. Saludito a la amiga. Mari Ramírez Sánchez. Vaya, saludito a la amiga Mari Ramírez Sánchez, allí, verdad. Saludito a la niña Mónica. A la niña Mónica hasta España. A la niña Lucía. A la niña Mari Sosa. A la niña Karen. A la niña Karen, saluditos y bendiciones. A la niña Milagros Torre. A la niña Milagros, que Diosito lindo me la tengo alentadita, verdad, a ver cómo estará. A la niña Eli. A la niña Eli. A la niña Eli. Saluditos y bendiciones, niña Eli. No pierdan nuestros videos, allí, verdad. A la niña Roxana, que siempre los mira en su pantalla grande. A la niña Roxana, también. Allí vemos sus estados, niña Roxana. Saluditos y bendiciones. A la niña Rosy. A la niña Rosy. A don José Amaya. A la niña Ivón. A la Ivón. A la niña Ivón. A la tía Kaila y a Loli. Saluditos y bendiciones. Y espero que Diosito linda me los tenga alentaditos. Y allí apoyándonos, va. Dándonos comentarios, like. Al amigo. Al amigo también, verdad. Al hermanito de Jennifer. Saluditos y bendiciones. Que se cuiden con todo. Que se cuiden allí, verdad. Está bien peligroso. Sí. Por todos lados, ahorita estamos bien fregados. Sí, así es. Saluditos y bendiciones. Y espero, pues, que sigan apoyando a estos abuelitos, verdad. Que así necesitan. Porque ellos no tienen, verdad, que les ayude. Igual. Igual allí, verdad. Siempre recordándole allí. Por si hay algún buen corazón de todos los otros suscriptores que los miran, verdad. También. Ahí pidiéndole una ayuda también. Porque le ha cumplido el sueño a niña Daisy. De tener su propio terrenito. Primero Dios. Ya hoy un día de estos. Vamos a subir un video. Donde van a verlo. Vamos a poner de esquina a esquina. Para que vean hasta dónde llega el terrenito de ahí. Cómo es. Y... Para que vean que no es mentira lo que sí se quiere comprar. Y primero Dios, verdad. Hay muchos amigos allí que los puedan ayudar y colaborar con el sueño de niña Daisy. Así como están ayudándole a los abuelitos. Esperamos. Que haya un buen corazón. Y también le echa la mano a ella, verdad. Igual. Yo no le puedo decir que igual. Yo soy don Bukeando detrás de la cámara allí. Pero igual. Yo. Igual siempre me rebujo con mi trabajito. Y lo poquito que ganamos lo vamos poniendo allí. Al cuchito, van ya Daisy. Al cuchito. Esto va para poder también nosotros. No solo atenerlo a alguien. Que nosotros también estamos haciendo lo posible por nosotros. Estamos también trabajando, verdad. Porque... Sabemos que a todos nos cuesta, verdad. No es fácil solo decir ayúdenme. Ajá. Porque solo decir uno ayúdenme es bonito, verdad. Pero... Solo uno que trabaja pues sabe cómo les cuesta ganar su dinerito. Yo allí les entiendo pues que a veces se van de horas de la madrugada. Para sus trabajos. Llegan 10 horas de las noches, verdad. Para hacer sus comidas. Y espero pues que Diosito lindo me los tenga alentaditos allí a todos, verdad. Que me les regalen muchos días más de vida. Y van a ver pues más después, verdad. Donde voy a vivir primeramente Dios. Con mis hijos. Y allí, verdad. Gracias a ustedes que me van a apoyar. Me van a seguir viendo. Esto. Ya pues cuando... Ya todo esté solucionado. 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 Allí van a ver los videos. Y van a ver porque no es una mentira. Ajá. Es una realidad, verdad. Ajá. Y seguimos aquí haciendo la sopita de chila con Don Loncho. Sí. Aquí estamos pues. Haciendo la sopita. Mire, me constaté la hace un firme. Es que está grande. Sí. Pero que caro esta. Hoy van a decir. Pero está caro. Oye, ha subido la verdura. Así dio. ¿Cómo le dieron esa? Así dieron. Te recorro, padre. A nosotros anterior fuimos a preguntar por uno y ochenta. Lo estaban dando. Más chiquito que ese. No sé. A nosotros lo dijeron, ma. Pero a nosotros le dijeron que tenía. Pero dos. Pero ella dice que solo dos. Le decís. Hagan un día de estos rellenos de whisky. Sí. Sí. Son buenos. Yo ninguna vez los iba a probar. Pero hasta con ustedes los aprobé. Me gustan bien. Sí. Lo que no me gustan son los de berenjena. Mmm. ¿Los de chile ya los ha comido? Mmm. Tampoco no me gustan. Mmm. El chile asado sí es bueno. Pero en relleno no me gustan. ¿Por qué? No sé. Muy aguado quedan. Sin duda. Saludos y bendiciones a los mismos suscriptores. Porque se apuntan. Verdad. Y queriéndole ayudar a la niña Chilita. Para repararle la cocina. Les doy las gracias yo de mi parte. Verdad. Y espero que me comprendan. Porque primero vamos a platicar con los dueños del terreno. Mmm. No. Y otra cosa. Yo ahorita. Mañana quiero. Mañana es. Sábado. Mañana les. Prometo más o menos. No sé. Va a entregar una media cuenta a quien preguntó eso. Porque mañana sí voy a pasar de un solo aquí temprano. Yo mañana voy a salir algo luego a trabajar. Y voy a pasar por donde la dueña. A ver si los puede dar permiso de arreglar aquí. Ajá. Porque acuérdense bien. Porque cuando los terrenos pues no son propios. Verdad. Uno tiene que pedirle permiso a los dueños. Para que no hagan malos entendidos. Verdad. Y espero ahí me entienda la linda suscriptora que me dijo quisiera. Y les vamos a mandar el presupuesto. La cuenta y todo. Vamos a platicar primero con. Con niña Blanca. A ver si ella nos da permiso de arreglarle aquí. Verdad. Porque. Como pueden ver. Hay pasado un cerco en medio. No sé. Verdad. Porque esta es la división. Verdad. Ahí solo los dueños saberán. Pero. Vamos a platicar con ella. Si ella nos da el ok. Pues. Nosotros les avisamos allí. Que sí. Estamos listos para echarle la mano aquí a la niña Chila. Y si. Ella sí va a estar de acuerdo. Ya va a ver. Ojalá primero. Sí. Ella va a decir que sí. Y vamos a conseguir la maderita. Ajá. Vamos a conseguir la madera también. A ver quién nos vende la madera exactamente. Así es. Porque tampoco podemos ir a cortar madera a un potrero donde no sea nosotros. Porque capaz. Allí lo meten presos o lo regañan. Sí. Eso sí. Sí. No es bien fregado. Bueno como pueden ver ahí miren. Ya la niña Daisy ya pico la verdura. Miren ahí picando la rica papa. Como pueden ver aquí ya estamos aquí de nuevo miren. Con ese rico verdura. Ya la va a meter niña Daisy. Ya está blandito. Ya va. Ya está hirviendo. Vaya. Mira niña Daisy. A ver si la sopita va a quedar rica niña Daisy. Miren como pueden ver la niña Daisy ya le empezó a echarla. Verdura la rica sopa verdad. Ajá. Me acuerdo que antes mi mamá hacía sopa de si le echaba arroz. Es que queda rica. Ajá. Pero como yo no puedo tomar sopa niña Daisy. Sí es la delástica. O ya me la prohibieron. Así es. Miren cuántas verduras niña Daisy. Ajá. Se miraba poquita va. Pero ya preparadita. Ya no la oí también. Ajá. Miren. Este rico almuerzo le va a quedar rico a esta gente. Miren. 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 Cómo sale amigos. Miren.